Que cuando ya pasan muchas cosas seguidas, como esos goles en los últimos instantes, ya pasamos de una que ya no es casualidad, sino que es causalidad. ¿Cómo lo vivís desde dentro de, vamos, como grita también el hino del oculto, de hasta el final? Sí, como bien dices, yo creo que al final ha pasado muchas veces de meter en los últimos minutos y yo creo que es cuestión de que creemos, o sea, todo el que entra creemos en lo que hacemos y muchas veces, también en la situación en la que estamos, pues se da muchas veces que al final por inercia, por creer, por insistir, muchas veces acaba entrando y por esas ganas que tenemos y no bajamos los brazos, pues muchas veces se están dando estas situaciones desde que metemos al final de los partidos. Hola Juan, ¿cómo está el vestuario? Ayud lo que preguntaba Cristian, una gran semana después del pase en la Copa del Rey, de rescatar ese punto en la Morevieta, de ganar el derbi, parece que esta culto puede con todo. No sé si con el paso del tiempo lo estáis viendo ya así desde dentro. No sé si puede con todo, pero sí que es verdad que estamos todos con mucha confianza porque al final las cosas que hacemos están saliendo bien y al final, eso quieras o no, pues hace que todo sea más fácil. Las semanas van bien, cada vez que ganamos pues la semana va rodada y eso, estamos cogiendo esa inercia que al final todo el mundo quiere y estamos todo el mundo disfrutando en el día a día y al final yo creo que eso se ve en el campo. Juan, ya como tú como jugador de ataque, quería preguntarte dónde te sientes más cómodo, si como segunda punta, si delantero o ahora que te toca jugar algunos partidos en el extremo, si también te gusta, ¿cuál es tu posición preferida o te da igual? Yo siempre he dicho que yo lo que quiero es jugar, pero sí que es verdad que en los últimos años he jugado en muchos sitios y casi ya no sé casi ni qué soy, pero yo siempre me he sentido más cómodo igual con una referencia a lo mío y yo poder aprovecharme de esas segundas jugadas, de que el otro esté referenciado y yo llegar de segunda línea, pero eso, yo creo que en cualquier sitio de arriba estoy cómodo y disfruto, así que bien. Y luego lo que preguntaba Pablo, ¿cómo se está viendo jugar en estas jornadas? ¿Cómo se está viendo en el rendimiento, en lo personal? ¿Te ves bien? ¿Siempre se puede dar un poco más? ¿Cómo lo ves en ese aspecto? Sí, como bien has dicho, yo creo que siempre se puede estar mejor, pero es verdad que yo venía de unos años de no encontrar mi sitio y tal, pero bueno, es verdad que aquí desde el día que he llegado he estado muy a gusto y al final, como he dicho antes, el hecho de estar ganando, estar jugando, pues hace que ganes confianza y todo va rodado. Diste un paso hacia atrás el bajar de categoría para dar entiendo, con ese objetivo, ¿no? Lo diste, de dar dos hacia adelante. ¿No te arrepientes, no? Viendo cómo va la temporada de la decisión de bajar de categoría después de dos temporadas en segunda. No, para nada. Se ha visto que, joder, al sitio que he venido es un proyecto que está muy bien, que todo el mundo tiene esa ambición de estar ahí arriba, de luchar por cosas bonitas y se está viendo que todos vamos a una y que todos tenemos muy claro que queremos seguir estando ahí. Juan, ahora que lleváis ya muchas jornadas líderes, destacados, que ya todo el grupo se empieza a conocer, no sé si notáis más, sobre todo fuera de casa, que los equipos ya os conocen, que os han estudiado más que al principio de temporada, que es más difícil sorprender o no. Sí, está claro que al final, al ser líderes con algo de ventaja, pues muchas veces, quieras o no, vas a otros campos y yo he estado en la otra situación también, de ver que te viene el líder y quieras o no, vas con una motivación extra y igual cogemos todos los fines de semana los equipos con ese puntito más, pero creo que también habla muy bien de nosotros, de lo que estamos haciendo y creo que es bueno que nos acostumbremos a eso. Te quiero preguntar también por el rival del domingo, viene aquí el sextao, curiosamente es el último equipo que ha logrado ganar a la Culto después de la última jornada de la temporada pasada. Es verdad que ahora mismo no está en sus mejores momentos, pero mejor que tú yo creo que no hay nadie que comprenderá que los equipos vascos lo dan todo hasta el final. Sí, es un poco como la semana pasada, igual la Morevieta era un equipo que estaba en la parte baja de la tabla, pero al final en esta categoría todo el mundo hace partidos complicados y el sextao no va a ser menos. Y seguro que nos pone un partido muy complicado, pero nosotros vamos a intentar poner nuestro modelo de juego, tratar de jugar a lo que nosotros queremos y creo que si hacemos eso, pues vamos a estar más cerca de ganar. ¿Y qué partido esperas el domingo, Juan? No sé si os viene bien que el rival haga el partido de la temporada, contra la Cultura en el Reino, contra el líder y el que vengan, como no es el primer caso, a encerrarse al Reino. ¿Qué partido esperas tú el domingo? Bueno, no sé si, yo no sé lo que espero, pero espero que, o sea, no sé lo que espero, pero quiero, eso es lo que he dicho un poco, que al final predomine nuestro modelo de juego, que al final estemos mucho tiempo instalados en campo rival, haciendo ocasiones y yo creo que esa va a ser la forma de estar más cerca de ganar y nada, esa es un poco la idea. Con la gran racha que ahora mismo lleva la Cultura, vamos, esto puede ser que estamos en una burbuja de lo que no se sepa lo que es la categoría. El partido del otro día frente a la Morevieta es una muestra de que tiene más importancia lo que ha hecho la Cultura, de que incluso el colista puede rascar puntos contra el líder. Sí, está claro, sobre todo también es verdad que es una categoría que al final hay campos muy distintos, o sea, no es lo mismo estar jugando aquí que luego irte el fin de que viene a Urriche, porque al final son situaciones de partido completamente distintas y yo creo que para estar ahí arriba en la categoría lo que los equipos de arriba tienen que hacer también es, sobre todo, ganar a los de abajo en campos complicados como los de este fin de, o no sé si ganar, pero intentar rascar y perder los mínimos puntos posibles y yo creo que se está viendo que nosotros en cualquier campo al que vamos nos adaptamos y tratamos de competir al máximo. Vos haces, Juan, muchas cosas bien. ¿Para ti cuál es la más importante? ¿A lo que más valor das tú en lo personal? Yo en lo personal creo que estamos creando como, no sé, como esa energía de que al final yo en el campo, por ejemplo, creo que, hostia, tenemos un córner, vamos perdiendo y son los últimos minutos y bueno, o también desde el banquillo el otro día, es que nos vemos y decimos, podemos meter gol, porque estamos con, no sé, con esa flor, no es flor, pero al final que al de insistir siempre acabamos los partidos en campo rival y el otro día que hicimos un partido, pues no nuestro mejor partido, pero es que al final casi acabamos ganando y todo. Y nada, estamos creando esa energía que al final parece que todo va a favor. ¿Por qué se crea o cómo se crea eso? ¿Es cosa del ganar? No sé si porque os habéis juntado ciertos carácteres a nivel emocional en el vestuario, cierto tipo de personalidad y también enviando un poco la tabla, ¿no? ¿Cómo es un poco esa convicción de dónde viene? Pues no sé, al final yo creo que hay un ambiente muy bueno, muy sano, todo el mundo es consciente que al ganar los fines de semana, las semanas son muy bonitas, todos disfrutamos y yo creo que se está creando ese, no sé, a veces decimos a ganar como gananda, porque yo qué sé, nos lo pasamos muy bien y al final disfrutamos mucho y es una situación que todo el mundo disfrutamos de ganar y nada, eso un poco. ¿Y qué peso tiene el míster en todo esto? Pues el míster tiene mucho mérito porque está haciendo que todo el mundo esté involucrado, el que entra lo hace bien, el que entra cree en lo que hace y al final pues todo el mundo que entra lo hace bien y aporta y tanto en los fines de semana como en el día a día. ¿Tú como jugador prefieres una plantilla más corta como puede ser la de la Cultu este año en la que todos estéis enchufados? Pues sí, igual sí, porque igual no se da la situación de que haya alguien mucho tiempo sin jugar, sin participar, al final todo el mundo tiene su ratito y yo creo que hace que todo el mundo esté muy metido. Ya la última, las dos últimas temporadas tú ya has jugado en segunda división, ¿ves a este equipo algo parecido? No sé si de calidad, de nombres, de por cómo juega o el vestuario, ¿similar aunque esté una categoría por debajo? Sí, claro, yo creo que también hay mucha gente que ha estado en segunda división en la plantilla y todos sabemos un poco lo que es y yo creo que trabajamos día a día para tratar de estar lo más cerca posible y poder disfrutar de eso.